¿Qué pasó en los Grammys, la entrega de los Grammys? Sí, estaba pensando en Cris y Cerviola, tendríamos que haber mandado a Cris y Cerviola a los Grammys porque este año la organización de estos premios de la música a nivel mundial que se entregan en la ciudad de Los Ángeles, bueno, tuvo algunos pros y algunos contras, ¿no? Porque en cuanto a los vestidos, que durante muchos años fueron osados, muy vanguardistas y controvertidos, este año la organización pidió, por favor, a las cantantes, a las artistas que desfilaban por la alfombra roja que cuidaran un poco el tema de los escotes, de no mostrar mucho las piernas. Algunas lo cumplieron, otras no tanto. Vamos a ver rápidamente algunos de los vestidos de esta ceremonia para que ustedes vean los distintos looks. Primero el tema de los colores que se usaron, que fueron algunos medio jugados, otros estuvieron bien. Jennifer López, por ejemplo, fue la única que llevó un escote en la pierna, con un vestido negro al mejor estilo Ancelina. Pero las demás, miren, bastante cuidadas, y ven con algunas transparencias, pero no dejaron grandes escotes a la vista. La más escotada de la noche fue Katy Perry, ahí la vemos a J-Lo, que mostraba su pierna derecha. Y Katy Perry que mostró el escote, no, no se podía. La organización no quería que mostraran los escotes ni las piernas. El año pasado había un vestido que se me veía hasta la raya de la cola. Ese no haría más. Ese tampoco. Ese era un poquito escotada. La referencia fue, la referencia fue, escotes y traseros tapados. Tapados. Exactamente. Estaba claro el reglamento. Estaba bien claro el reglamento. ¿Más recatada? Sí. Miren Katy Perry, sí mostró bastante el escote, ¿eh? Ay, Katy, Katy. Bueno, pero hay algunas que quieren siempre llamar la atención y marcar cierta tendencia, y utilizan los vestidos de los diseñadores más famosos del mundo para lucirse en esta cosa. Mira, a veces estaba bien vestida. Miren a Adele. Adele que, como siempre, en los últimos años es de las más premiadas en los Grammys. Parece Mílta Leida. Parece Mílta Leida. Parece Mílta Leida. Te digo que sí. Sí, parece Mílta Leida. Es Mílta. Tenía un vestido negro, ¿verdad? Y luego esta transparencia. Sí. Ese también apenas escotado. Mira, ¿eh? Lo que pasa es que extraía, porque miraba los recotes y los cláceros y lloraban de la música. Está bastante escotado, mirá. A mí me parece, no sé qué piensan ustedes, pero que mientras menos muestre la mujer con los vestidos, como en estas fiestas, más elegante queda. Sí, en la organización buscaba eso, que fuera una fiesta más elegante, más fina, o de mayor nivel. Pero bueno, algunas ya tenían el vestido comprado antes del reglamento. Sí, 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 es el que tenían. La mujer tiene que mostrar poco e insinuar música. Claro, y a vos, Lavi, ¿qué te gusta? Una mujer de... No, a mí me gustó esa chica parecida a Mílta Legram. Ah, Adele. Esa es la que más te gustaba, Adele. Sí, toda tapadita, sí. Ese es medio obligado. Sí, bueno, está preso en los Estados Unidos. ¿A vos te gusta una mujer con mucho gusto, Lavi? ¿Con mucho gusto? Sí. ¿Con todos, Lavi? Ok.